La cancha del 12 de octubre está siendo afectada precisamente porque en sus alrededores hay una superficie que no se construyó. Entonces esa superficie, al momento de haber lluvias, entran residuos sólidos, barro, arena a la cancha sintética y eso hace que cambie de color y también que la dañen. ¿Por qué? Porque el pegante que originalmente ya trae se va deteriorando poco a poco y ya podemos mirar que en ese sector de la cancha inclusive el tapiz completamente de la grama sintética, el césped sintético, se levanta en su totalidad. Nosotros como Instituto Municipal de Deportes y el alcalde, el doctor Freddy Socarras, ya ha tomado las medidas pertinentes. Ya desde obras públicas se adelantó un proceso el cual tiene que llevar al fin de término antes de 15 días para hacer dos cosas. Primero la construcción del techo como tal de las graderías de la cancha del 12 de octubre y la superficie dura que debe cubrir los alrededores de la cancha para que este problema no se siga presentando. Además de eso nosotros hemos ya tenido tres visitas de parte de funcionarias del DPS y de Fonade que ellos han venido muy preocupados a mirar el estado de la cancha. Hemos tenido visitas de ellos y hemos llegado a algunos acuerdos. El instituto en próximos días va a estar adelantando una mínima cuantía con el objeto de comprar algunos elementos para hacerle los mantenimientos periódicos a este escenario. El día lunes pasado tuvimos la ayuda de la gente que inicialmente fueron los constructores de la cancha del 12 en donde nos hicieron un mantenimiento periódico de la cancha. La comunidad del 12 sabe porque estuvieron viendo a estas personas haciendo los respectivos pegues, los pliegues, echando la goma como tal, la arena sílice y también pasando el cepillo descompactador. En los próximos días nosotros ya debemos tener esta mínima cuantía como tal ya adjudicada para hacerle los mantenimientos periódicos semanales de esta cancha y mejorar el entorno. ¿Cuánto fue la inversión que se desarrolló en esta cancha del 12 de octubre? 1.200 millones de pesos fue la inversión que hizo el gobierno nacional en este escenario deportivo. ¿Cómo se está manejando la administración de esta cancha aquí en vela por el mantenimiento, teniendo en cuenta que hubo un evento este fin de semana y también amaneció bastante llena de sucio? Bueno, el evento este fin de semana lo organizaron dos escuelas. Bueno, primero hubo un evento que desarrollaron las escuelas de pie a cabeza y la del Mono Torres, perdón, y la del profesor Arraméndiz que es Gaviotas. Ese fue un torneo nacional de escuelas de fútbol en donde se les facilitó totalmente gratis el escenario a estas escuelas para que desarrollaran este evento. Hay alguna parte de la comunidad que nos estuvo informando que el escenario quedaba no limpio, no estaba en óptimas condiciones, y el evento que hubo este fin de semana, como todos sabemos, fueron las festividades del barrio el 12 de octubre, y se les facilitó el escenario a la coordinación de deportes de la Junta de Acción Comunal al señor Héctor Rincón. De todas maneras, ya a inicios de esta mañana estuve conversaciones con él, en donde ya él se va a poner al tanto para la limpieza del escenario, porque sí aceptamos que hay algunas bolsas, algunos residuos que quedaron alrededor del escenario y que lógicamente deben ser retirados allí para que queden en óptimas condiciones el escenario como tal.